Iniciando el 2019, Coahuila aplicará una serie de medidas de seguridad en la licencia de conducir a fin de minimizar el riesgo de falsificación. Según se dio a conocer por las autoridades estatales, el nuevo plástico busca cumplir con los nuevos esquemas establecidos dentro del Plan de Modernización Administrativa. La nueva licencia contará con captura de iris, 10 huellas digitales, chip de radiofrecuencia, código QR, entre más. Asimismo, también las placas contarán con sistemas de seguridad que faciliten su identificación por medio de la tecnología digital para saber el tipo de vehículo, propietario, domicilio, multas viales, entre otros. Para Meganoticias, Gemma Cardiel.